En defensa de la educación pública, los docentes de Santiago del Estero, salario, acorde a la cabazanasta familiar. De ajuste, endeudamiento, tarifazo y achicamiento en la administración pública nacional, que se va, Dios, por esto me pido, gasta de ajuste, gasta de mentirio. ¡Un abrazo! 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 ¡Ayuda! ¡Un abrazo! Gracias por ver el video.